Empezamos de nuevo, Paul Quinteros y Audiosistema Láser Cuando llegaste a mi vida, yo te entregué mi corazón Tú me pagaste con tu traición, vente mala mujer Cuando llegaste a mi vida, yo te entregué mi corazón Tú me juraste cuidarme, todo eso fue una mentira Puedes seguir tu camino y no regreses nunca más Aunque me duela el corazón, te arrancaré de mi vida Yo quemaré tu retrato, te borraré de mi mente Así vivir solterito, para gozarme la vida Yo quemaré tu retrato, te borraré de mi mente Así vivir solterito, para gozarme la vida Ahora seguiré solito, y encontraré un amor bonito Allá, en Guayaquil, Quito, Cuenca Y en todo el Ecuador entero, hay mejores amores que nunca Un saludito especial para ellas ¡Sí! Yo seguiré en mi camino, en busca de otro amor Quien me hace pa' valorarme, quien no lastime como a tú Este dolor que me dejaste, un día tú la pagarás Yo sé con él tú vivirás, pero de mí recordarás Yo quemaré tu retrato, te borraré de mi mente Así vivir solterito, para gozarme la vida Y me voy a gozar mi soltería En Santo Domingo de los Sánchez Mi segunda tierra Yo soy Paul, el descendiente del amor Para que nunca me olvides Yo quemaré tu retrato, te borraré de mi mente Así vivir solterito, para gozarme la vida Yo quemaré tu retrato, te borraré de mi mente Así vivir solterito, para gozarme la vida Verla la vida No, 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 no No, no, no No, no